2020 ha sido un año de muchas dificultades, con pandemias, desastres naturales, conflictos sociales y lios económicos que hacen sentir a muchos que el fin está cerca. Antes que nada, no entren en pánico. La humanidad ha sufrido antes ya muchos fines del mundo y seguimos aquí. Pero lo que sí es inevitable es que conforme pasa el tiempo, ciertos puntos de inflexión se remarcan aún más en momentos de crisis, y lo que el siglo XX y este nos han llevado a la mesa para discutir son los derechos humanos. O mejor dicho, lo que hay detrás de la lucha por los derechos humanos. Los disturbios, marchas, pintas, performances y todo eso que hacen las señoras como Doña Brígida decir, ¡Son unos vándalos, unos criminales! Y a tu amigo, el Superwalk Pastilla Roja, escribirá en su red social, ¡Quieren respeto y no lo dan, pinche incongruencia! Pero más allá de si estás de acuerdo o no con ciertas acciones tomadas por manifestantes, es muy necesario discutir qué hay detrás de tales actos. Cómo una protesta puede dirigir sus exigencias hacia objetos inanimados que llevan años o hasta décadas en cierto lugar, y qué tan válida es esta forma de protesta. Por eso hoy, en Gato en el Legajo, hablaremos de... ¿Por qué destruir monumentos? Empecemos por aclarar qué es un monumento. Para nuestro idioma, significa que se trata de una obra pública y patente, en memoria de alguien o algo, que posee valor arqueológico, histórico o artístico. Los monumentos no tienen por qué ser tangibles. Es decir, también se considera monumento, por ejemplo, a las obras literarias, científicas y artísticas que poseen un mérito excepcional. Pero en resumidas cuentas, los monumentos se encuentran al alcance del público, dicho de otro modo, tú como persona común y corriente puedes acceder a ellas, y tienen como propósito recordar algo, sea en un sentido positivo o negativo. Por lo general, al pensar en monumentos, se nos vienen a la cabeza edificios y estatuas principalmente, porque son las más llamativas y con las que más convivimos, porque se encuentran en la vía pública, y según qué tan importantes sean estas, se pueden convertir en patrimonio. Y ahora nos preguntamos entonces, ¿qué es el patrimonio? Según la UNESCO, autoridad internacional famosa precisamente por este tipo de temas, el patrimonio puede ser cultural o natural, tangible e intangible, y se conforma por monumentos creados por el hombre o, en sus propias palabras, fuerzas físicas o biológicas, que poseen un valor universal excepcional desde distintos puntos de vista, como lo son el científico, el estético, el histórico o el arqueológico. Bajo esta consigna, existen patrimonios universales y patrimonios más locales, sujetos a concepciones más o menos parecidas en el cuerpo de ley o hasta en la tradición, como el caso de los espacios sagrados para grupos étnicos, y que como tales, poseen las facultades de protección, salvaguarda y gestión, entre otras que ahorita no vienen mucho al caso, pero que si te interesan, puedes consultar en las fuentes que dejaré al final del video. Aquí es donde la cosa se pone interesante, pues el patrimonio, léase los monumentos, están protegidos por una serie de normativas y acciones políticas y sociales, pensadas para preservarlos y resguardarlos. Pues recordemos, la razón del monumento es fugir, entre otras cosas, como portador de la memoria colectiva en los espacios públicos, transmitiendo un mensaje complejo a través de una estructura sencilla. Si te interesa comprender un poco más sobre los discursos de las imágenes, te dejaré en las etiquetas un link que habla al respecto. Y volviendo a lo nuestro, dichas políticas, aunque dependen enteramente de las instituciones locales o nacionales donde reside cada monumento, tienen básicamente el mismo propósito, es decir, conservarlos en buen estado y repararlos en caso de daño por desastres naturales o acción humana. De hecho, la importancia que se le da a estos temas es tal que la UNESCO le dedica, según su comunicado sobre patrimonio, un 40% de relevancia al momento de valorar los monumentos. A lo mejor esto no te dice mucho, pero básicamente significa que, por encima incluso de la transmisión y divulgación del patrimonio, lo esencial es que estos se preserven. Bajo este sentido, ciertos monumentos han sido cerrados al público con el fin de mantenerlos en el mejor estado posible, como ocurrió a mediados del siglo pasado con la cueva de los Cog en Francia. La importancia de los monumentos es tal que se crean políticas nacionales e internacionales para su protección. Y entonces volvemos a nuestra pregunta original. Si los monumentos son tan importantes y se destinan tantos esfuerzos a protegerlos y conservarlos, lo natural es pensar que un daño a esto sea un delito, ¿cierto? Después de todo, navegando un poquito en internet te puedes encontrar con notas sobre turistas o visitantes que, en su torpeza o malicia, terminaron pagando indemnizaciones estratosféricas y hasta tiempo de prisión por dañar piezas en museos o sitios arqueológicos. Y es correcto, el daño de tales cosas puede llegar a ser irreparable. Repito, puede llegar a ser irreparable. Pero en sentido estricto, tales espacios están asegurados bajo la nómina de los gobiernos y hasta de organismos internacionales, por lo que dependería de los restauradores evaluar si el daño es en realidad tan grave. Pero, Echi, entonces nos estás dando la razón. Los que dañan monumentos son vándalos y criminales. Los monumentos no les hicieron nada, pincha generación de cristal. Sí, hombre, ya vamos a ese punto. El daño a propiedad pública es un delito, pero un delito menor en la inmensa, inmensa mayoría de legislaciones alrededor del mundo. ¿Y qué forma parte de la propiedad pública según lo que hemos discutido hasta ahora? Así es, los monumentos. Sin embargo, todo esto que hemos discutido ocurre solamente en un espacio utópico, uno en el que de hecho no tendrían por qué existir las causales detrás del daño a monumentos en protestas, uno en el que el respeto a la normativa hace inviable una agresión de ese calibre y con tales sentidos, pero por desgracia no existimos en ese espacio. No tienes que ponerte a hablar de megamarchas como las de Black Lives Matter o el histórico de Papayan Stonewall, o ya que estamos en eso, la vandalización del muro de Berlín antes y después de su destrucción en 1989. Solo paséate un rato por tu ciudad y te darás cuenta que todo este asunto de la protección y preservación, pues... no es como que las autoridades se lo tomen muy en serio. De hecho, si en tu ciudad hay un monumento de cierta importancia, quiero que lo examines con atención e intentes hacer memoria de cómo lo has visto durante los últimos, digamos, cinco años. Tiene pintas hechas con aerosol u otros materiales nocivos para cierto tipo de construcciones como la cantera. ¿Encuentras en sus esquinas basura acumulada sin control? ¿Se le ve rodeado de tenderos y vendedores ambulantes? Como seguramente eres de Latinoamérica, estoy segura que tu respuesta es sí. Y aquí te pregunto entonces, ¿las autoridades locales han hecho algo realmente útil para evitar que este patrimonio siga siendo afectado? Como ves, los monumentos en la vida real importan tanto como a ciertas personas quieren que importen. Y aquí pasamos al corazón de esta discusión, los daños a estos sitios durante las protestas. Antes de lamentarte porque a cierta estatua le colgaron un pañuelo de cierto color que te altera los nervios o estás llorando en casa porque están dándole con todo a las estatuas de conocidos confederados y esclavistas en los Estados Unidos porque es ilegal y están borrando la historia. Reflexiona un poco, ¿por qué de repente a la autoridad que abandona por años y años estatuas y edificios históricos de pronto les interesa la integridad de estos casualmente cuando quienes las agreden son grupos en manifestación? ¿Por qué, por ejemplo, se amenaza públicamente con que arrestarán a quienes pintan consignas de queja en tales espacios pero pueden pasar meses sin averiguar quién está usando los mismos lugares como retrete público o para dejar botellas de alcohol? ¿Por qué está bien que, por ejemplo, ciertos grupos de futboleros vayan a estos mismos espacios y los ensucien para celebrar que ganó su equipo pero se condena sistemáticamente que los usen como punto de reunión para protestas? Los monumentos, además, simbolizan algo más que solo la memoria, pues como dije anteriormente, son el gran resumen visual de un evento o las acciones de un individuo, pero también su presencia en espacios públicos sirve para recordarnos permanente e indirectamente sobre qué se fundamentan nuestras tradiciones, creencias o valores nacionales, a la vez que representan tales preceptos en la forma de un edificio o una estatua. No son cosas que nos cuenten la historia de un lugar o la historia de una persona importante siquiera, para ello tenemos muchas otras fuentes de las que alimentarnos y que no dependen de la presencia de una construcción física colocada en un punto exacto en el lugar y tiempo, por lo que ese argumento de que al quitar monumentos eliminamos la historia, pues no tiene mucho sentido. Además, hay que recordar que desde la perspectiva de las legislaciones no existe ninguna forma correcta de hacer protesta, de hecho, los derechos civiles y políticos presentes en gran parte del mundo solo aclaran que las personas tienen derecho a manifestarse o reunirse de forma pacífica, pero no existe nada que aclare que se considera como pacífico o como manifestación, lo que deja una laguna gigante que permite a los grupos elegir cómo hacer llegar sus quejas al gobierno o institución en turno. Entonces, ¿está bien si quitan el monumento al holocausto, ¿no? Porque tú acabas de decir que no importa. A ver, repitamos de nuevo. ¿Cuál es la importancia del monumento? Es preservar y exaltar una memoria, positiva o negativa, pero no es la historia completa. De hecho, la historia de la humanidad también puede contarse a partir de aquello que destruimos, pero para eso habrá que dedicarle otro video. Los monumentos por lo general representan a figuras de la historia política más que de la civil. De ahí que según de qué país seas, seguro está en el pueblito más abandonado en tu mapa y una figura del padre de la patria, llámese Hidalgo o Bolívar o quien sea, que no está ahí solo por gusto, sino porque forma parte del discurso bajo el cual se construyó el concepto de nación o dicho de forma más simple, los monumentos políticos están ahí para justificar el poder. Destruirlo no significa que quieran deliberadamente borrar la historia, aunque es verdad que algunas cosas se han destruido a propósito para intentar ocultar pasados vergonzosos ilusos, sino que están ahí también para expresar desunión o desacuerdo con la autoridad que se sostiene a partir de ese poder. ¿Crees que eso suena a teoría conspiratoria? ¿Piensan todos esos dictadores y despotas que en los últimos siglos se mandaron erigir estatuas para honrarse a sí mismos? ¿Crees que solo no hay coincidencia o que pasa únicamente con la gente megalómana? ¡Claro que no! No es algo que ellos inventaran. La historia de la humanidad ha visto en la idolatría de imágenes una forma de resumir los discursos sociales y políticos desde el poder y para las personas. Pero insisto, es un tema muy largo y no quiero extender más el video. Así que si te interesa, puedes revisar algunos textos como los de Michel Foucault sobre el poder y cómo se manifiestan las sociedades. Y ahora debo preguntarte a ti, luego de todo lo que has aprendido, ¿qué piensas sobre la importancia de los monumentos? ¿Es más relevante la preservación de estatuas y edificios por encima de las exigencias civiles? ¿Existe realmente una forma correcta para protestar? Déjamelo saber en los comentarios y si te gustó el video, dale like y compártelo. Suscríbete si deseas ver más videos sobre historia, cultura, pedagogía y muchos temas más. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!